Bueno, si algo le hemos rescatado al Real Madrid recientemente es que futbolista que se lesiona, futbolista que es capaz de reemplazar. Esta es la última lesión grave que ha sufrido el madridismo. Dani Carvajal en esta acción con Jeremy en el partido contra el Villarreal. Una lesión gravísima de rodilla, dos lesiones de ligamentos y el menisco también sufrió daño. Entonces, no es nada más la operación, seis meses y a jugar. Esto es de más tiempo. Así es que los mejores deseos para Dani Carvajal, una temporada de candidatura de Balón de Oro. Con eso lo decimos todo. Pero siempre dijimos, se cayó Courtois, otro portero para sufrirlo. ¿Qué pasa? Se cayó Militao, se cayó David Alaba, en algún momento también Vinicius se cayó. Carvajal, ¿de qué tamaño es el impacto de la ausencia de lateral derecho del Real Madrid? Gigantesco, gigantesco. Porque el Real Madrid, mira, este es el planteamiento del otro día. El Real Madrid el otro día volvió a hacer lo que hacía Ancelotti el año pasado, que es jugar así. Es decir, con dos media puntas por detrás del delantero, Bellingham por un costadito, Modric por el otro, Vinicius bien abierto aquí, el delantero obviamente era Kylen Mbappé. ¿Y qué pasa? Toda la banda derecha es para Dani Carvajal, en ataque y en defensa. Cuando en Madrid acumula hombres aquí en la banda izquierda, ¿qué sucede siempre? Y el año pasado todavía más, ya sabéis que os lo he explicado 50.000 veces. Tony Kroos lanzaba hacia aquí, ¿ves? Aquí, mira, pam. Mariscal. Y llegaba aquí el bueno de Dani Carvajal. Eso ya no existe en el Real Madrid porque no está Kroos y tampoco porque no está ahora Dani Carvajal. Es un problema porque te da toda la banda derecha en ataque. ¿Cuántos centros ha metido Dani Carvajal llegando desde aquí? O anotado. O el mismo anotado. Anotando y llevando. La final de Champions. Sí, pero bueno, eso era un saque de esquina que tampoco... No, no, gol es gol. Pero sí, por ejemplo. Aguérdate, el gol de... Gol es gol. Gol es gol. Aunque sea con esto, ¿eh? Es el lateral derecho y estás... No, 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 no. Pero lo que digo, por ejemplo, acuérdate, el gol de Arda Guller en Anoeta el año pasado. Es un cambio de orientación para la llegada de Carvajal y un centro desde aquí. Lo que pierde es capital. Pierde a una de las piezas clave del equipo, el Real Madrid. Por cierto, curiosidad macabra, ¿eh? Lesiones de ligamentos. Courtois el 1, Militao el 2, Alaba el 3. Alaba el 3. ¿Quién es el 4? No, espérate, espérate. El 2 es Carvajal. Sí. El 3 es Militao. Y el 4 es Alaba. Las 4 primeros dosales del Real Madrid. ¿Quién es el 5 en el Madrid? Se han roto la rodilla. ¿Quién es el 5 en el Madrid? Ah, no, es Bellingham, claro. No, no, no. Cuidado, cuidado, ¿qué te pasa? El 5 es Bellingham. No es el 5. Opciones. Opciones para suplir a Carvajal. Entonces, estamos pensando, obviamente, en lo que hay en este momento a disposición. Porque también, y hablaremos de ello... Una compra de pánico en enero por Trent Alexander-Arnold, que se está reportando. Que ya era una opción antes también para el Real Madrid. El plan es para el 2025, que es cuando acaba el contrato, ficharlo a él y a Alfonso Davies. Bueno, Alfonso, quién sabe, porque ha bajado un nivel, ¿eh? Bueno, ya, ya, pero ese era el plan. Es el plan. Eso lleva un último buen mes. ¿Mande? Lleva un último buen mes. Otro día hablamos de Alfonso Davies. Opciones, lo más parecido que puedes tener, Lucas Vázquez. Pero, ¿qué pasa? Que es, quizá te diría, las mismas prestaciones en ofensiva, incluso tiene más dribbling que puede generar, incluso aquel penal. ¿Te acuerdas? Es un extremo convertido. ¿El Barcelona? Es un extremo convertido lateral. Es un extremo reconvertido lateral. ¿Qué problema hay? El retroceso, que no va a ser el mismo en la estatura. Carvajal tampoco es que pueda jugar en los Lakers, pero sí que es un tipo que sabe defender. Lucas no sabe defender tanto. Entonces, eso te arrastra ya al hombre de banda, porque, claro, a Modric ya no lo puedes hacer bajar tanto. Eso significa cambiar de perfil a Valverde y ponerlo más cerquita para que pueda ser el quinto defensor, etc., etc., pero ya pierdes lo que te da Valverde en el centro del campo junto a Kamavinga y dejando a Bellingham en la izquierda. Esta es la opción más fácil, porque os digo que es muñeco por muñeco, pero lo que pierde es capacidad defensiva y también seguramente vas a tener que cambiar a Valverde, que el otro día jugó por dentro, y lo vas a tener que volver a colocar otra vez en la banda. Y aquí tiene a Alex, porque así ha sido recientemente, a Xomeni como central. Porque está lesionado, ameritado. Correcto, entonces, hay ocasiones en las que también, cuando sabes que tienes este problema, se sobreexige a tu central por derecha. Y sobre todo que ninguno de los dos es defensor, tampoco están acostumbrados, no tienen química. Eso es lo que te iba a decir, es el problema, porque este jugador que se lesiona en Dani Carvajal no tiene la estatura de un jugador que va a jugar básquet o un central, pero tiene los aguacates. Ha jugado central en algunos partidos también, pero esta temporada ha jugado central. Pero siempre termina jugando como central, cuando de repente la jugada está al otro lado, se convierte en una especie de línea de tres. O sea, es un jugador con mucha proyección, es un gran líder y creo que el liderazgo va a ser lo que más extraña de él. Otra solución con la gente que tiene a su disposición, Ancelotti. Solución más amarrategui. Esta. Pero todo también significa cambiar de posición. Sí, sí, sí. Que es complicado, pero tienes a Militao, ¿qué problema hay? Otra vez, que Militao no te va a hacer esto en la vida. Tú no puedes hipnotizar a Militao y decirle, mira, a partir de ahora vas a ser Cafú. No, es imposible. Es que yo tengo mi duda si puede ser Ronald Araujo, deja tu Cafú. No, honestamente. En el Porto ya jugó de lateral. No, está bien, está bien. Pero yo lo veo y no siento que es tan fino. Tampoco es que Carvajal es tan fino, pero sí es muy inteligente para jugar la posición. Yo siento que Militao, como central, en su día es de los mejores en el mundo. ¿Por qué lo sacas? Claro. Y además hay otra cosa aquí, como Militao no va a pasar de medio campo. Necesitas ya meter a un hombre de banda. Entonces, o bien vuelves a hacer lo que te digo, de Valverde, de falso extremo, de Modric por dentro, o espérate que cuando se recupere, nos estamos olvidando de este chico, pero esto ya, Brahim Díaz, lo que pierdes en ataque, porque sabes que Militao no te va a pasar del medio campo, lo ganas con un chico que puede hacerte la función de extremo, pero también puede ser el cuarto centrocampista cuando el Madrid no tenga la pelota y se quede con estos dos arriba. Esta es una opción que te provoca que tengas que meter a alguien más un perfil diferente. Puede ser Brahim, puede ser Rodrigo, puede ser Arda Guller, pero ya te estás obligando a jugar con alguien abierto en banda derecha en ataque que el Real Madrid ahora no lo hace. Es que si es Brahim, si es Arda Guller, lo único que me confirma es que el hombre más importante que jamás no puede, o puede faltar, jamás puede faltar, es Valverde. Hombre, no, no, pero esto lo tenemos clarísimo. No, no, pero es que le pones más presión y muestra más la importancia de este jugador y es lo que me preocupa más para el equipo de Real Madrid. A ver, yo estoy tratando de comprender algo, o de, más bien, no quiero llegar a una conclusión, pero creo que es a la que estoy llegando. Porque yo he visto a este Real Madrid sobrevivir, ¿no? Y el sobrevivir al final del día, pues como las cucarachas, es el que queda al final y por eso es campeón, pero porque es el que tiene mejores condiciones para sobrevivir. Ya lo digo, ¡ay, llamó cucarachas al Real Madrid! Sí, es un halago, además. La resiliencia. En términos de biología, es un halago lo que estoy diciendo, de ciencia, es algo bonito que estoy diciendo en el Real Madrid. ¿Quién va a arreglar el mundo? Son las cucarachas. Sí, exacto. Exoesqueletos también. Pero sí creo que ahora... Este sí, porque esta cucaracha, por lo que falta de nueve el año pasado, era pichichi. Sí, sí, sí. No, y hemos estado muy concentrados todo este año en esta relación. Vinicius Mbappé. ¿Y cuánto iba a determinar el éxito o fracaso del Real Madrid? El entendimiento, química, el uso de esos dos futbolistas. Pero me da la impresión que ahora, con todas estas ausencias en las otras zonas de la cancha, el éxito o el fracaso del Real Madrid ahora sí depende de la mano de Ancelotti. Olvídate. Al 100%. De la magia que dice el técnico. ¿Cuándo no? Creo que hubo otras condiciones donde hubo un gran Courtois, un gran Benzema, antes un gran Cristiano. ¿Quién hizo un gran Bellingham? Bueno, Bellingham tuvo una primera mitad de temporada excepcional que no dependía de Ancelotti. Estáis viendo jugar a Bellingham en los últimos partidos. Está siendo un escándalo. Él y Fede Valverde son los mejores. Bellingham en ataque te hace lo de Zidane y en defensa lo de Maqueline. Sí, pero no les puedes exigir 60 partidos a ese nivel físico. ¿Queda una opción más? Otra opción. A ver. ¿Hablabas de Fede Valverde? Sí. Pues esto es la otra opción. Colocar así, así al Real Madrid. ¿Y cómo la haces en el lado defensivo? Cuando el lado está al otro lado, hace lo que de repente hacía Pep con… Lo que es lo que hacía con Rico Luis. Bueno, ándale. Depende. Puedes hacer, puedes ponerlo, hacer la gran cancelo si tienes a un tipo bien abierto aquí. Si juegas con otro centrocampista… ¿Tienes que ser Rodrigo? Puedes jugar con Ibrahim, con Rodrigo o con Arda Guller. Puedes jugar con los tres. Pero también, si quieres tener a Modric, por ejemplo, pues entonces esto te obliga a que Valverde sea… Que esto lo puede hacer tranquilamente, porque es lo que le gusta, insisto. A Carleto Ancelotti lo que le gusta es sobrecargar la banda izquierda y dejar la banda derecha libre. Puedes jugar así. A ver si se me mueven ahora. A ver. Mira, a ver. Puedes jugar así y le dejas todo el carril a Valverde para hacer… Es prácticamente lo que hacía Dani Carvajal. Eso, para hacer lo de Dani Carvajal. El problema es que pierdes a Valverde… Este es un pistón en el medio. En una zona tan importante como esta. Pierdes a Valverde aquí con el disparo desde la frontal, como el otro día en el Villarreal. Pierdes a Valverde aquí. Y es que el problema es que el Madrid tendría que clonar a Valverde. Y ese es el jugador más importante hoy. Se va a mover el Real Madrid en el mercado de invierno. ¿Tú crees? Para tener a un lateral derecho o lateral derecho. No sé si a media temporada te puedes llevar a un jugador puntual. ¿No me gusta el de Lid? ¿El lateral derecho? A mí me gusta Iván Fresneda del Sporting de Portugal. Un chico que tiene 20 años, que salió del Valladolid y es un chico que apunta muy bien. Pues bueno, tendremos tiempo para ver cómo el Real Madrid ahora estamos en fecha FIFA. ¿Qué pistas da Carlo Ancelotti? Porque la vuelta de la esquina es el clásico.